¿Qué es la democracia? Hablar de los 40 años de la democracia es hablar de una valoración absolutamente positiva en términos de nuestra ciudad. O sea, recuperar la democracia implicó la posibilidad de que con medidas y con proyectos consensuados desde el municipio en su momento, se pudiera iniciar un proceso de transformación de la ciudad que tiene una particularidad en Rosario, más allá de las distintas gestiones o signos políticos aunque por ahí se ha mantenido, pero con diferentes actores ha habido una línea de trabajo que la ha llevado en su momento a tener el reconocimiento. El reconocimiento sobre algunas pautas o sobre algunos temas que tenían que ver con esta imagen de esta ciudad gris hasta que se dio cuenta que tenía un río, que tenía un montón de elementos que le iban a permitir la posibilidad de una transformación. Y en eso hay, desde aquella primera obra que fue la apertura del túnel en la gestión de Sandizaga con Jano Bioti como secretario de Planeamiento empezara a circular y acercarnos, el inicio de la obra del Parque España que se da en la gestión de Sandizaga y se termina con Caballero se empieza, se demuele todo el paredón del ferrocarril y se hace como una primera etapa de esta avenida y luego, bueno, la gestión de Biner que creo que produce un salto mucho mayor diríamos, recuperando la mayoría de las tierras que hoy nos permiten estar al lado del río. Que eso tiene que ver con una transformación urbana hay una cuestión física de la ciudad que se transforma pero creo que el mayor rédito de la democracia es que ha transformado culturalmente el sentido de pertenencia de los ciudadanos y las ciudadanas de Rosario en relación a esta esta ciudad gris de golpe se convirtió en una ciudad que miraba al río y donde vos invitabas a un amigo o una amiga a venir a la ciudad porque tenías orgullosamente la posibilidad de mostrar esta ciudad y creo que, bueno, la democracia le ha hecho mucho bien a la ciudad porque tuvo procesos muy intensos de participación y creo que se produjeron procesos absolutamente transformadores esta recuperación del río definir normativamente a través de ordenanzas con un gran trabajo en forma conjunta con el Consejo Municipal con quien en ese momento era el Vicegobernador de la provincia que era o Alberto Venecia de definir la voluntad de las Rosarinas y Rosarinos de tener la relación con el río absolutamente pública ¡Gracias! 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 ¡Gracias!